Mami, hoy yo quiero contigo la noche entera Ven conmigo, damisela, vamos a hacerlo a tu manera Mami, esta noche a mi me trama, va a meterte en mi cama Ese cuerpo me hace enloquecer y sin querer Mami, esta noche a mi me trama, va a meterte en mi cama Ese cuerpo me hace enloquecer y sin querer Loco, loco, mami, tú me tienes loco Sin querer y queriendo a nena te patina el cuco Redondito, suavecito, es tu cuco Cuando usas licra se me parece otro truco Esta noche yo te lo coloco Sin vaselina pa' que sienta el chipote Lo tiene pelado, se lo ha rasurado Me lo ha enseñado, subándome un poquito me lo tiene Tú me tienes loco, nena, con tremenda pompa buena Son tu curva que envenena, la palanca en freno en mano Pa' chocarme a tu cuco, de noche la cojo en rumba Le doy una tunda, juego profundo, yo se lo hundo Dando la vuelta al mundo a mil por segundo Como si fuera un trotamundo Bailando, tu cuerpo alboroteando, te quiero ver sudando Mueve tu cadera, tú sabes que me encanta morena La noche entera, disfrútalo mi nena Y a lo mi manera Mamita, esta noche a mi me trama Quiero tenerte en mi cama Tomar mi tequila Pide lo que quiera que esta noche es de drama Es como te gusta, es como te encanta Mami, esta noche a mi me trama Pa' meterte en mi cama Ese cuerpo me hace enloquecer y sin querer Mami, esta noche a mi me trama Pa' meterte en mi cama Ese cuerpo me hace enloquecer y sin querer Mami, hoy yo quiero contigo La noche entera Ven conmigo, damisela Pa' poselo a tu manera Mami, hoy yo quiero contigo La noche entera Ven conmigo, damisela Pa' poselo a tu manera Bailando, tu cuerpo alboroteando, te quiero ver sudando Mueve tu cadera, tú sabes que me encanta morena La noche entera, disfrútalo mi nena Y a lo mi manera Mamita, esta noche a mi me trama Quiero tenerte en mi cama Tomar mi tequila Pide lo que quiera que esta noche es de drama Es como te gusta Es como te encanta Mami, esta noche a mi me trama Pa' meterte en mi cama Ese cuerpo me hace enloquecer y sin querer Mami, esta noche a mi me trama Pa' meterte en mi cama Ese cuerpo me hace enloquecer y sin querer Mami, hoy yo quiero contigo La noche entera Ven conmigo, damisela Pa' no se va a tu manera Mami, hoy yo quiero contigo La noche entera Ven conmigo, damisela Pa' no se va a tu manera Danger man, cantando poesía The flow, the melody, class, record La compañía que está produciendo éxitos Por toneladas Y en el laboratorio de los beat Desde la Argentina Axel Balmaceda La sociedad sin fronteras Die 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 Gracias por ver el video.